Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. Uno que muchos consideraban el mejor o uno de los mejores, libra por libra, claro, en Lomachenko, alguien que tú enfrentaste. Primero, ¿tú crees que no te dieron suficiente crédito por tu actuación? Fue una pelea muy cerrada hasta el final. ¿Crees que no te dan el suficiente crédito? Mira, mi pelea fue mucho mejor que la que hizo con López. Si Lomachenko hubiese peleado conmigo, como peleó con López, yo lo hubiese noqueado más rápido. Porque te das cuenta, no lanzó golpes. Cuando empezó a lanzar golpes ya era muy tarde. Y la puntuación no me gustó, te seré sincero. Realmente no era lo que yo me esperaba de Lomachenko. Pero por un momento pensé, Lomachenko es un boxeador que ya está gastándose. Un boxeador que tuvo un récord amateur muy largo, está sobrecargado. Quizás si estuvo lesionado y quizás también le afectó la inactividad. Porque eso afecta. Aunque no lo creas, eso afecta. Más de un año sin pelear, eso afecta. Me preocupa a mí que ya voy a cumplir un año sin pelear. Porque no le tiene que preocupar a alguien más. Así que eso le afecta a cualquier boxeador. Y para mí Lomachenko no estaba al 100. No estaba al 100. Porque no hizo ni la mitad de lo que hizo conmigo. Y bueno, si no me dan crédito no pasa nada. No tengo ningún problema. Yo aprendí mucho de esa pelea. Pero te lo comento. Si Top Ram les da por hacer una revancha conmigo, créeme que con mucho gusto se la aceptaría. Porque sería interesante. Ninguno de los dos somos campeones. Sería interesante. Pero no sé qué llegase a pasar con Lomachenko y con su equipo hoy en día. Si van a querer la revancha, que lo dudo. López no creo que vaya a aceptar la revancha. Ni que le den 10 millones. Pero bueno, no sé. Pero, como te digo, la División 135... Hay veteranos. Hay muy buenos talentos nuevos. Pero hay veteranos. Y hay muchísima experiencia. Hay mucha candelita. Hay mucho fuego allí. Así que es cuestión de nada más dejarle eso a la promotora. Porque yo pienso que hoy en día se basa más en el business. Se basa más en cuánto van a ganar. Que con quién vas a pelear.